Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que vamos a hablar de riesgos, de qué es la inteligencia como una capacidad y como un proceso, y el riesgo como un objeto complejo de estudio. Los que ya han tomado clase conmigo saben que creo, estoy convencido, de que debemos utilizar un lenguaje sumamente sencillo, correcto, pero sencillo, sobre lo que es el riesgo. Bueno, porque a veces cada disciplina quiere ponerle su propia huella a la idea de riesgo o el concepto de riesgo, y lo hacemos muy complicado, no complejo, porque complejo sí es, y ahorita vamos a ver a qué me refiero como complejo, pero lo hacen complicado. Y por lo tanto, soy de la idea de que debemos tener una explicación sencilla de lo que es el riesgo. A ver, perdón. Sí estamos grabando, ¿verdad? Sí. Sí, sí, perdón. Les comento que estos materiales los voy a subir a YouTube. Me regreso a ver. Nada más para hablaros. Bueno, vamos a ver el tema de inteligencia, los contenidos riesgos, inteligencia, capacidad y proceso, y el riesgo como un objeto complejo de estudio. Y entonces decíamos que una forma sencilla de explicar lo que es el riesgo es entenderlo como un futuro. El riesgo es algo que todavía no ocurre, es algo que podía ocurrir, pero que aún no ha ocurrido. El segundo aspecto es un futuro negativo, es decir, es un futuro con connotaciones negativas, cosas que no nos ven que ocurrieran. En tercer lugar, el riesgo tiene que ser creíble. Y vamos a profundizar un poco en este lo creíble, porque lo estamos viendo en las personas que no creen en el coronavirus. Hay todavía personas que no creen que exista el virus, ¿no? Por otro lado, entonces, ¿qué es? Es una construcción intelectual. Es algo que construimos con nuestra mente. Es un futuro, es negativo y es creíble. Esta idea de llevarnos al futuro no es nueva. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha tratado de mirar, de conocer el futuro, de prever el futuro. Y se han utilizado desde la bola de cristal, el tarot, los alumnos, para tratar de mirar el futuro. Y entonces, recientemente, las ideas más modernas, más recientes de lo que es el riesgo, en vez de utilizar estos instrumentos un poco básicos, un poco basados en las creencias, nos hemos adentrado al uso de modelos. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es una representación de la realidad. Ahí ustedes podrían decir que es un Ferrari, pero en realidad no es un Ferrari, sino que es una representación a escala de lo que podría ser un Ferrari. Todas las limitaciones, porque seguramente no hay un motor y no están todos los elementos de lo que es un verdadero Ferrari. Y la representación de la realidad puede ser a partir de modelos a escala, también hay modelos teóricos, modelos conceptuales, y hay modelos matemáticos. Entonces, un modelo a escala trata de representar la realidad en una escala más pequeña. Un modelo teórico es un conjunto de conceptos relacionados a través de esquemas y que nos permiten entender la realidad. Y esos conceptos podemos operativizarlos, instrumentarlos y ponerles indicadores, ponerles números, y con esos números podemos construir modelos matemáticos que nos permitan hacer cálculos. Por lo tanto, un modelo es una representación de la realidad. Y hoy en día ya no usamos ni el chango de catemaco ni la bola de cristal para asomarnos al futuro, sino que utilizamos modelos, modelos teóricos, modelos conceptuales. El modelo más actual, más aceptado, para representar el riesgo de desastre, que son daños y pérdidas de futuro. Es decir, ¿qué es un riesgo de desastre? Es un conjunto de daños y de pérdidas que ocurren de manera más o menos simultánea en un centraje importante de una comunidad. Entonces, de repente, podemos decir que estamos ante un desastre sanitario porque ha habido daños, ha habido pérdidas, que estamos de algún modo sufriendo prácticamente casi toda la sociedad. El desastre puede ser entendido como un evento concentrado en el tiempo, es decir, en determinado momento comienza el desastre y empiezan los daños y las pérdidas. Y esa es una de las formas de interpretar el desastre, aunque se ha llegado, por supuesto, a la conclusión de que el riesgo de desastre es un proceso también. Es el resultado de decisiones humanas que se van acumulando hasta configurar las condiciones de riesgo que van a derivar en daños y pérdidas en el futuro. Por lo tanto, ¿cuáles son estas condiciones riesgosas? La primera de ellas, y este es el objeto de este curso, tiene que ver con el peligro. Para que haya un desastre, pues tiene que haber un peligro. ¿Qué es un peligro? Es una capacidad destructiva que se expresa en un territorio y se expresa con una intensidad. La intensidad actualmente tiene unidades físicas, es decir, un sismo se representa por las aceleraciones que este evento produce en el suelo, las inversiones. Un huracán, por ejemplo, la peligrosidad de un huracán puede estar como resultado de la lluvia que produce o como resultado del viento. Entonces, un fenómeno puede producir varios peligros. No podemos hablar del peligro de huracán, sino de los peligros asociados al huracán. Y los peligros de la marina se produce en la costa, la lluvia que puede provocar inundaciones o inestabilidad de la lluvia. Y el viento que puede lanzar objetos, ¿no? Entonces, el peligro es una capacidad destructiva. ¿Cómo se mide la cantidad de lluvia, milímetros de lluvia por un determinado tiempo? El viento, pues, por su velocidad. Hay peligros que son químicos, entonces podemos considerar una explosión que va a generar una presión en el aire. Entonces, se mide la presión que provoca la explosión y esa es una unidad física. Se puede medir la cantidad de calor que produce el incendio de una sustancia química por metro cuadrado. O, si es tóxico el material, pues, las partes por millón, la concentración de este material en el aire o en el agua, o incluso en el suelo. Entonces, la intensidad que tiene unidades físicas, químicas o biológicas. Hablamos también de la pandemia y esta idea de la carga viral, es decir, cuántos virus hay, cuántos virus lanza un enfermo al aire cuando habla, cuando canta, cuando respira, cuando hace ejercicio. Entonces, la forma, una de las formas de medir el peligro de un virus, pues, es a partir de la carga viral que producen los portadores, los vectores, en este caso. Entonces, es importante comprender que el peligro se va a expresar en un territorio que tiene una intensidad y que, además, se repite cada determinado tiempo. La exposición son todos los bienes que están dentro del área de afectación del peligro. Es decir, cada peligro es capaz de producir sus efectos en un área. Aquí está el área de afectación del peligro. Es decir, ahí es donde se manifiesta la intensidad del peligro. Y todo lo que está adentro del área de afectación y que tiene un valor para nosotros, entonces, está adentro. Dentro, por ahí cierran sus micrófonos, chicos. Gracias. Es todo lo que está adentro del área de afectación. Este, y además, tiene un valor para nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que está adentro del área de afectación y, además, tiene un valor para nosotros, todo eso es el sistema expuesto. Son todos los bienes expuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocer el sistema expuesto para un determinado peligro? Pues, hacemos un levantamiento, un censo, cuántas casas, cuántas personas, cuántos automóviles, cuántos animales. Y podemos medir su valor en términos económicos, cuánto vale cada cosa. Pero hay cosas que, pues, no podemos representarlas en términos económicos, como, por ejemplo, cuánto vale tu mamá o cuánto vale tu hermano. Pues, eso no tiene un valor económico, ¿no? Tiene un valor afectivo para nosotros. O hay bienes que tienen un valor pequeñito en términos económicos. Por ejemplo, en su casa hay unos fusibles. Si ese fusible se quema, esa pastilla se quema, pues, toda la casa deja de tener electricidad. Lo mismo ocurre en una ciudad. Si se rompe una línea de electricidad, una línea principal, pues, toda la ciudad se queda sin electricidad. Y entonces, el valor de la torre y el valor del cable, a lo mejor, es muy pequeñito comparado con todo el efecto que va a tener, ¿no? Entonces, los bienes expuestos son todos aquellos objetos o bienes que están dentro del área de afectación del peligro y que tienen un valor para nosotros, ¿no? El tercer elemento es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad son características de los bienes expuestos. Y estas características los hacen susceptibles al daño. Entonces, son características que hacen que fácilmente sufran daño a las personas. En el caso del COVID, ya lo hemos visto. Las personas con hipertensión, con diabetes, con enfermedad pulmonar, actualmente los no vacunados, las personas que no tienen vacunas, son más susceptibles a sufrir un daño. Es decir, es más fácil que sufran un daño cuando se encuentren ante el peligro. Y eso los hace vulnerables. Entonces, nosotros podemos identificar todas esas características que hacen susceptibilidad al daño a un objeto, como puede ser una casa, un puente, una escuela, o a una persona, o a un grupo de personas. Entonces, podemos nosotros identificar las vulnerabilidades. Y finalmente, hay otros elementos que no vamos a revisar ahorita, pero que yo les llamo amplificadores, que incrementan ya sea el peligro, la vulnerabilidad o la exposición. Por ejemplo, si nosotros deforestamos una cuenca, el peligro de inestabilidad y de inundación crece. Entonces, el componente socionatural de los peligros está muy vinculado a procesos que yo les denomino procesos que amplifican el riesgo. Entonces, bueno, podemos decir que el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Y si le ponemos números a todo esto, podemos transformarlo a una ecuación, a una función matemática, y podemos calcular la pérdida en términos económicos, cuánto costaría el próximo terremoto, cuánto costaría la próxima inundación. Se pueden hacer este tipo de cálculos y, pues muchos de estos cálculos los hacen las aseguradoras para estimar el valor de la prima y el valor de sus pérdidas que podrían ocurrir. Ahora, yo he dicho que elaborar riesgo es una construcción intelectual y todos lo hacemos, todos, y cuando digo todos, todos los seres humanos se tratan de asomar al futuro para buscar oportunidades, pero también para buscar futuros negativos y tratar de evitarlos, ¿no? Entonces, todos cocinamos riesgo también, y para ello necesitamos ingredientes, es decir, conocimientos, datos, información. Entonces, la mayoría de las personas construye riesgo con los ingredientes disponibles. Ustedes están estudiando una carrera de riesgo y tendríamos que esperar que ustedes construyan mejores modelos de riesgos que sus abuelitos, ¿no? Este, o que ustedes construyan mejores modelos de riesgo que una persona que, tristemente, no ha estudiado más que la primaria. ¿Por qué? Porque ustedes tienen acceso a mejores ingredientes, ingredientes científicos y otro tipo de conocimientos. Otro aspecto son utensilios. También se necesita un cocinero, un analista, alguien que sea capaz de mezclar los ingredientes en la proporción correcta. Y en muchas ocasiones ya se utilizan recetas. Es decir, hay algunos aspectos que ya están normados, ya hay normas que nos dicen, no, bueno, acá el riesgo no lo vas a calcular como tú quieras. El riesgo se calcula de esta manera, ¿no? Entonces, hay algunas áreas de las ciencias que ya han incrustado modelos de riesgo y que prácticamente son recetas en algunos casos, ¿no? Y entonces, bueno, pues prácticamente todos cocinamos riesgos. ¿Con qué ingredientes? Con los que tenemos. Hay quienes son un chef y que pueden diseñar modelos de riesgo maravillosos, muy acercados. Y hay quienes, pues, apenas saben hacer agua hervida, ¿no? Y así es como andamos por el mundo todos los seres humanos. Entonces, ¿qué tipo de ingredientes empleamos? Los más sofisticados empleamos ciencia y tecnología. Pero aquí hay un problema. Nosotros no podemos conocer toda la ciencia y no tenemos todos los datos de todas las ciencias. Por lo tanto, hay aspectos que todos estamos cientos. Primero porque las ciencias no saben todo. Hay muchas áreas de la ciencia que la ciencia no han logrado abordar. Y en otros casos, pues, no hay dinero para poder hacer los estudios amplios. O a veces no hay tiempo. Sobre todo en temas de emergencias. A veces no tienen el suficiente tiempo. Y en muchas otras, pues, simplemente nosotros somos ignorantes de ciertas ciencias, ¿no? Es decir, podemos saber de algunas, pero ignoramos muchas otras, ¿no? Y por lo tanto, nosotros usamos toda la ciencia y todo el conocimiento que podemos con nuestras capacidades. Y utilizamos también toda la información, los datos a los que tenemos acceso. Por eso, la gestión de riesgos requiere mucha humildad. Un verdadero gestor de riesgos no es Juan Camané, sino es alguien humilde. Es capaz de dialogar con un experto de otra disciplina para que en conjunto puedan construir un conocimiento y cocinar un riesgo creíble y un riesgo lo más cercano a la realidad. Otro ingrediente que se emplea y todos lo usamos es la experiencia. Muchos decidimos a partir de lo que ha ocurrido en el pasado. Y, pues, como han ocurrido cosas en el pasado, nosotros creemos que van a seguir siendo así. Y, por lo tanto, usamos nuestras experiencias. Y, finalmente, yo ya les decía que la ciencia tiene límites. La ciencia no lo conoce todo. Hay cosas que es muy probable que, por lo menos, mientras nosotros vivamos, nunca las van a conocer. Y esos huecos de no conocer, de incertidumbre, los llenamos con nuestras creencias. Creencias que todos tenemos. Hay quienes creen en Dios, muy respetable. Hay quienes no creen en Dios, también muy respetable, pero es una creencia. La gente no puede tomar decisiones científicas a partir de eso. Y también hay que ser sinceros. No todo se puede decidir y no podemos vivir pensando que todo lo vamos a hacer bajo la ciencia. Porque no siempre es posible. Por limitaciones de la ciencia, por limitaciones de nuestro conocimiento y por limitaciones de los datos disponibles, ¿no? Entonces, una de las principales características de un verdadero gestor de riesgos, cuando vean uno de esos que dice, yo ya me lo sé y soy experto y maravilloso, no le crean, huyan de esos. Porque un verdadero gestor de riesgos sabe que no sabe. Y sabe sus limitaciones y entonces pregunta y entonces comparte y habla con humildad, con sencillez para que le entiendan los demás y pide que los demás le expliquen de manera sencilla para que él también pueda entender y entonces se pueda generar conocimiento complejo. Un conocimiento complejo es un conocimiento que tiene aportes de muchas disciplinas, de muchas experiencias, incluso que conoce las creencias de las personas con las que está dialogando. Entonces, ¿qué ingredientes usamos para elaborar riesgo? Pues ciencia y tecnología, que puede ser de diferentes disciplinas y con diferentes instrumentos, satélites y todas las diferentes ciencias sociales, naturales, ingenierías, y toda la tecnología de la que tenemos acceso. También usamos nuestra experiencia, pero nuestra experiencia es un punto nada más de la realidad. Es decir, lo que yo he vivido no significa que así vaya a ser siempre. Una persona que haya vivido un sismo en Santa Catarina, en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, les aseguro que no lo vive igual que alguien que lo haya vivido en la Central de Abastos o en Ejército de Oriente. ¿Por qué? Porque el suelo es distinto y vibra diferente. Entonces, yo puedo decir, yo estuve en el sismo del 2017 y no sentí nada. Los sismos no hacen nada. Y le preguntas, ¿y dónde estabas? Ah, bueno, pues yo estaba en las lomas de Chapultepec. Híjole, pues es que ahí no se siente tan fuerte. Entonces, la experiencia es nuestro conocimiento vital, es lo que hemos vivido, nuestra línea del tiempo. Y evidentemente, pues ni lo hemos vivido todo, ni lo conocemos todos nosotros. Y depende también de nuestra sensibilidad. Entonces, pero también la experiencia es muy valiosa. En ocasiones no hay datos de la ciencia y tenemos que tomar una decisión. Un bombero que llega a un incendio, si viene con un bombero entrenado, con un bombero sensato, prudente, inteligente, riesgo inteligente, vamos a ver qué es eso de riesgo inteligente. Entonces, pues puede sentirse tranquilo de que su comandante es alguien con mucha experiencia, pero buena experiencia combinada con conocimientos. Y finalmente está el tema, ya veníamos nosotros platicando, de las creencias. Todos tenemos creencias. Creemos en unas personas, no creemos en otras personas. Por ejemplo, una de las críticas fuertes del actual gobierno tiene que ver con su incapacidad de separar lo ideológico de lo objetivo. Yo creo que todos los estudiantes son tramposos y entonces me preparo para no confiar en nadie. Y para ponerles controles, si no, no van a aprender. Esa creencia me haría comportarme de una manera. Pero yo por el contrario, yo creo que si enamoras al estudiante y le pones cosas interesantes para que piense, y además le haces ver que va a vivir y puede vivir bien, como un profesional muy útil para la sociedad, pues a lo mejor no necesitas desconfiar. Entonces, todos tenemos creencias. Y esas creencias determinan lo que piensas. Y tus creencias determinan lo que sientes, tus emociones. Y lo que sientes determina lo que haces. Entonces, lo que creo determina lo que pienso. Lo que pienso determina lo que siento. Y lo que siento determina lo que hago. Por lo tanto, tenemos que estar muy cuidadosos, sobre todo cuando estemos haciendo análisis de riesgos, si no estamos empleando demasiadas creencias o estamos usando creencias totalmente injustificadas para tomar una decisión. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿de qué está hecho tu riesgo? ¿Cómo cocinaste tu riesgo? Con ciencia, con experiencia, la experiencia de las comunidades puede ser maravillosa. Hay comunidades que a lo largo de siglos y siglos han ido compartiendo prácticas y estrategias muy valiosas para protegerse. Y no son científicos, pero sus creencias, la forma en la que miran el mundo, y también la forma en la que han organizado su experiencia, pues pueden ser favorables para la prevención. Entonces, nosotros no estamos peleados con las creencias de nadie. Las respetamos. Pero esas creencias pueden ser favorables a la prevención o pueden ser desfavorables para la prevención. Y nuestro trabajo es, al momento de construir los modelos de riesgo, ver si mi modelo de riesgo no está impregnado de demasiadas creencias. Y la otra es, con las familias que están en riesgo, ver con qué están construyendo sus modelos de riesgo y poder intervenir en ese sentido. A ver, ustedes van al doctor. Cuando llegan con el doctor, ninguno de ustedes es doctor en ciencias médicas, ¿no? Yo no sé de farmacología, no tengo la más remota idea. Y el doctor me hace unos cuantos estudios y me dice, ¿sabes qué? Tienes tal enfermedad. Por lo tanto, tienes que dejar de comer, tienes que hacer esto, compra estos medicamentos, vete a tu casa y en una semana regresas. ¿Qué creen que voy a hacer? Voy a hacer lo que me dijo el médico, voy a dejar de comer lo que me pidió que no comiera, voy a seguir las terapias que él me ha ordenado, voy a comprar las medicinas y me las voy a tomar tal como me lo dijo el médico. Y en una semana iré a ver cómo me siento. ¿Y por qué hago eso? ¿Por qué confío? La confianza es un aspecto muy importante y lo estamos viendo nosotros actualmente en el SARS-CoV-2. La gente no confía en las empresas y la gente no confía en los gobiernos. ¿Y quiénes están detrás de las prácticas de respuesta ante el COVID? Pues empresas farmacéuticas en las que no confiamos, pero también están gobiernos en los que tampoco confiamos y del color que quieran. Entonces, pues no son el doctor en el que creemos, sino que han sido, el gobierno ha sido en México, pues un presidente muy torpe que debió haberse hecho a un lado y dejar que los científicos se hicieran cargo de eso, pero quiso protagonizar. Y entonces la confianza, hay quienes confían en el presidente y entonces le creen que hay que abrazarse y que esto se resuelve con el detente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la confianza es un tema muy importante. Si tú tienes un buen modelo de riesgo, si ya lo estudiaste y vas a intervenir en una comunidad, lo primero que tienes que cuidar es no perder la confianza. Si ellos tienen una creencia distinta, no te pelees. No tienen que creer de manera distinta. Lo que tenemos que ver es la forma en la que sus creencias no sean desfavorables a la prevención. Pero la confianza es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nos subimos a un avión. Yo no sé cómo viene el piloto, si descansó o no descansó. Yo no sé cómo está el clima, por donde voy a pasar. Yo no conozco el plan de vuelo. Es más, no conozco si el avión está bien. Simplemente creo que todo está bien. Confío. Me tranquilizo. Y puedo ir como este cuate viendo su teléfono o jugando. Entonces, cada persona que se sube a un avión, en realidad está usando su confianza, sus creencias. Yo creo que Dios me va a llevar con bien. Yo confío que todo está en orden. Y entonces me tranquilizo. Y es una decisión que yo he tomado muchas veces, pero que tiene que ver con qué ingredientes estoy empleando. Yo estoy empleando mi experiencia porque he volado varias veces y estoy utilizando mis creencias porque creo que Dios me va a llevar con bien. Entonces, todos en determinado momento usamos los tres ingredientes. Por lo tanto, hay que ser humildes. Si tú vas a una comunidad que está usando sus creencias para interpretar el mundo y tú te has subido a un avión, evidentemente, tú también has hecho lo mismo. Has confiado por tu experiencia y por tus creencias porque no tienes los datos, simplemente. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que todos usamos en determinado momento y para determinadas decisiones cualquiera de esos ingredientes. Entonces, bueno, vienen las vacunas de los que creen. Entonces, dice, la prensa te manipula. No, te manipula. Las empresas nacionales te quieren ir a un chip. Entonces, te encuentras personas con estas caras. Y ¿qué hay en la mente de esta persona? Está su experiencia. Realmente, hay empresas farmacéuticas que no han sido muy honestas. Ha habido gobiernos. Esta gente, esta persona con todo y esta cara del Grinch. No cree en las tradicionales ni en su gobierno. No cree que le estén diciendo la verdad. Y es muy probable que esta persona no tenga estudios de ciencias médicas y no esté preparada igual que esta otra. Por lo tanto, su respuesta va a estar en función también de qué ingredientes utiliza para construir el modelo de riesgo. Con base en qué decide. Entonces, y esta tiene cara como de loquita. Perdón que lo diga, pero me da mucho la atención. Ahora, veamos un video sobre este tema. Déjenme conecto el audio. A partir del sonido. Ok. Veamos un pequeño video sobre este tema. Hasta hace no tanto el debate entre provacunas y antivacunas era un tema que pasaba relativamente desapercibido. Pero en los últimos 20 años fue aumentando en intensidad y tras la irrupción de la pandemia de coronavirus se ha convertido en el centro de polémicas científicas y políticas en todo el mundo. En este video nos detendremos a analizar las vacunas y la creciente tendencia que se opone a ellas. ¿El movimiento antivacunas es un fenómeno surgido de Internet? ¿Las vacunas causan autismo? ¿Ya no son necesarias? ¿Qué papel juegan las grandes farmacéuticas en todo esto? En los próximos minutos verán que como en casi todo hay varios matices entre los blancos y los negros. Pero ojo, eso no significa que este tema esté ni remotamente cerca de un gris promedio. Ahí les va. El número de personas que por diversos motivos deciden no vacunar a sus hijos está en alza. Aunque todavía la gran mayoría en el mundo piensa que es importante que los niños sean vacunados, la desconfianza aumenta. En varias naciones europeas, más del 20% de la población las considera inseguras. La desconfianza es mayor en rentas altas, mientras que las clases populares son más propensas a vacunar a sus hijos. Un estudio de 2015 en California reveló que la proporción de padres que decidían no vacunar a sus hijos por creencias personales era el doble en los jardines de infancia privados que en los públicos. En Estados Unidos, el riesgo de contagio de enfermedades en comunidades adineradas es mayor que en las de rentas bajas. A nivel mundial, los casos de sarampión aumentaron en un 300% en los primeros tres meses de 2019 en comparación con el mismo periodo en 2018. 110.000 personas murieron a consecuencia de esa enfermedad en 2017, un incremento del 30% respecto al año anterior. ¿Tiene algo que ver en todo esto el auge en Internet de webs y perfiles que apoyan teorías que se oponen a la vacunación? Aunque los movimientos antivacunas pueden parecernos un fenómeno relativamente reciente, lo cierto es que tienen bastante tiempo. Prácticamente tanto como la forma moderna de las vacunas, por ser más exactos. Los chinos fueron los primeros en descubrir una forma temprana de vacunación en el siglo X. El método consistía en exponer personas sanas a tejidos o secreciones de enfermos, pero cuando la enfermedad menguaba con el objetivo de que la infección fuera menos grave. Como imaginarán, tratándose de un milenio atrás, cuando ni se conocía la existencia de los virus y el método médico se basaba fundamentalmente en la tradición oral y el ensayo-error, en bastantes ocasiones no salía bien. De hecho, tardaría siglos en sistematizarse científicamente. En 1796, campesinos ingleses contaron al médico rural Edward Jenner cómo muchas ordeñadoras de vacas contraían la viruela bovina poco grave en humanos, pero raramente se contagiaban con la forma más letal de la enfermedad. Los granjeros creían que de alguna manera la variante bovina protegía de la grave que mataba en torno al 30% de las personas que la contraían. Y no estaban equivocados. Entonces, Jenner infectó a un niño sano de 8 años con muestras de púzulas de la mano de una ordeñadora infectada por el virus de la viruela bovina. Una vez que el niño se recuperó de esa forma leve de la enfermedad, el médico lo expuso a la viruela mortal, pero el chico no desarrolló la enfermedad. La viruela de vaca, es decir, vacuna, lo había hecho inmune. Aunque Jenner no fue el primero en aplicar ese método en Europa, fue el pionero en describirlo científicamente y publicarlo. El fundamento era el mismo que el de los precursores chinos de ocho siglos atrás, que nuestro sistema inmune se enfrentara a una variedad atontada del virus en lugar de la peligrosa, para que cuando se encontrara frente a la peligrosa ya estuviera entrenado. Una lógica que sigue siendo el centro de toda vacuna en la actualidad. Pero el aporte de Jenner a la ciencia médica y la salud ciudadana no tardó en encontrar detractores. Miles de personas salieron a las calles en oposición a la inmunización contra la viruela, basándose en rumores de muertes de niños después de la vacunación o el supuesto riesgo de contraer otras enfermedades, como la sífilis, durante el procedimiento. En 1866 nace la Liga Nacional Antivacunación en Reino Unido, que pedía revocar las leyes de vacunación la maldición de nuestra nación y aseguraba que era mejor celda de prisión que bebé envenenado. Aunque los movimientos antivacunas siguieron activos las décadas siguientes y se extendieron por todo el mundo, nunca consiguieron un impacto significativo, en gran parte por el innegable beneficio que supusieron las vacunas para la vida cotidiana de la gente. Solo durante el siglo XX la viruela mató a 300 millones de personas en todo el mundo. Pero gracias a un gran esfuerzo internacional, en el que la vacuna jugó un rol principal, en 1980 se logró erradicar de manera definitiva una devastadora enfermedad con tres milenios de existencia. El sarampión mataba a unos 2,6 millones de personas cada año, hasta que este número se redujo un 80% gracias a las campañas de vacunación masiva que comenzaron en la década de 1960. Entonces, con la contundencia y relativa cercanía en el tiempo de estos datos, ¿cómo es posible que los movimientos antivacunas, en lugar de menguar, hayan ganado fuerza en los últimos 30 años? Aunque para algunos defensores de las vacunas, a veces puede ser tentador reducir el problema a afirmar que los antivacunas son todos unos ignorantes de cerebrados y la única solución es vacunarlos a la fuerza si es necesario, lo cierto es que el asunto es mucho más complejo. Y como en todo tema en el que la ciencia te respalda, lo peor que puede hacerse es perder la paciencia. Cuando el siglo XX agonizaba y parecía que los movimientos antivacunas nunca pasarían de ser una corriente anecdótica y ultraminoritaria, en 1998, la prestigiosa revista científica The Lancet publicó un estudio del médico gastroenterólogo Andrew Wakefield, en el que afirmaba haber encontrado conexiones entre la vacuna triple contra el sarampión, paperas y la rubeola, MMR, y la enfermedad inflamatoria intestinal, que a su vez podría desempeñar un papel en trastornos de espectro autista. El estudio estaba basado en apenas ocho niños. Otros colegas demostraron sus numerosas fallas metodológicas y a consecuencia la revista retiró el artículo, pero después de ser ampliamente difundido. La publicación de estudios en este tipo de revistas para que sean revisadas por otros científicos y así ponerla a prueba y establecer si las conclusiones son correctas o no es algo habitual, como fue en este caso. Sin embargo, al contrario que otros casos, Wakefield se tomó el rechazo de sus colegas como una gigantesca conspiración en su contra y emprendió una cruzada antivacunación que todavía lidera. A raíz de su artículo, se dispararon los casos de sarampión y paperas en varios países por la caída en las vacunaciones, lo que dejó como saldo varias personas con daños permanentes e incluso algunos fallecidos. Pocos años después, Wakefield terminó perdiendo su licencia médica y no goza del más mínimo crédito entre la comunidad científica. Pero el mito de que las vacunas causan autismo quedó instaurado en muchas personas y como buen mito se niega a extinguirse. Aunque no sea siempre autismo o sífilis en su versión de 1866, uno de los argumentos más repetidos por las antivacunas son los riesgos asociados al proceso de vacunación. Los efectos secundarios graves de las vacunas, como alergias o convulsiones, son muy raros, por no hablar de los fatales, pero no puede negarse que ocurren. Es algo que está intrínsecamente ligado a cualquier intervención médica. Ninguna está completamente libre de riesgos. Lo que prima en esos casos es la relación riesgo-beneficio. Cuando tomas un medicamento, el que sea, existe un riesgo de que te provoque algún daño. Pero estadísticamente las posibilidades de que te alivie o cure la dolencia para la que fue diseñado son inmensamente mayores. Algo que no solo aplica en las medicinas, sino en casi cualquier ámbito de la vida. Cuando viajas en avión, existe el riesgo de que se estrelle y mueras. Pero lo más probable, estadísticamente, es que llegue sano a tu destino deseado. Cuando sacas a pasear a tu perro, existe el riesgo de que te caiga un bloque de hormigón encima y te aplaste. Pero lo más probable es regresar a casa felices y relajados, tanto tú como tu mascota. Y no sigo con ejemplos así no porque no haya, sino porque van a decir que ya parezco ave de mal agüero. Otra explicación al fenómeno antivacunas es que las vacunas murieron de éxito. Es decir, como las vacunas logran minimizar la propagación de enfermedades terribles, algunas personas dejan de creer que esas enfermedades realmente existan porque las sienten como algo más propio de sus bisabuelos o de países tan alejados y empobrecidos que a ellos no va a afectarlos. Aunque esa lógica es un poco como decir, desde que pusieron semáforos en el pueblo hace 10 años ya no se producen más choques. Entonces, ¿para qué seguir usando los semáforos? Muchas personas prefieren no arriesgarse a efectos secundarios por vacunarse contra una enfermedad que sienten que no enfrentarán jamás en la vida. Sin embargo, ocurre que para ser efectivas, las vacunas necesitan que grandes porcentajes de la población estén vacunados, porque esa es la manera de cortarle las vías de paso a ciertas enfermedades contagiosas. Cuando un virus entra en una habitación con 10 personas y todas están vacunadas, de ahí no pasa. Pero si alguna de esas 10 no está vacunada, es posible que se contagie y lo pase a la siguiente y de ahí otro no vacunado, a la siguiente, etcétera. Entonces, cuando se vacuna a una persona, no solo se está protegiendo a esa persona, sino a otras que aún no se hayan vacunado o que por motivos de salud o edad no puedan vacunarse, lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Pero tal vez el argumento más potente de quienes se posicionan contra las vacunas está en los manejos oscuros de las farmacéuticas, un punto fuerte en el que los antivacunas tienen toda la razón en las premisas, pero bastante menos en la conclusión. Sí, muchas empresas farmacéuticas tienen como principal objetivo obtener inmensos beneficios económicos y para lograrlo son capaces de todo tipo de argucias rastreras, desde probar medicamentos o vacunas en países pobres, apresurarse para sacarlas al mercado antes que los demás, presionar a agencias gubernamentales para que las aprueben o las incluyan entre las obligatorias, etcétera. No me verán a mí defender a las Big Pharma ni en este canal ni en ningún otro, pero una cosa es no ser partidario de la silla eléctrica y otra muy distinta, no ser partidario de la electricidad. Sí, las transnacionales farmacéuticas se manejan muy a menudo como avariciosas sin escrúpulos. Pero ¿no es lo mismo que hacen muchas constructoras de viviendas, por poner un ejemplo, entre cientos? ¿Sería eso motivo para oponerse a la construcción como concepto? Muchas constructoras son avariciosas e incumplen las normativas. ¡No a las casas! ¡Basta de apartamentos! ¿Por qué aplicar esa lógica a las vacunas entonces? Les digo más, oponerse a las vacunas no solo no perjudica a las grandes farmacéuticas, sino que incluso las beneficia. ¿No me creen? Les pongo este ejemplo. Ralph Neider, un famoso activista estadounidense, consideró en los años 60 que la industria automovilística no cumplía los estándares de seguridad necesarios, lo que causaba miles de muertes innecesarias y escribió un libro denunciándolo, titulado Inseguros a cualquier velocidad. Como buena transnacional, General Motors intentó desacreditarlo, pinchó su teléfono y hasta contrató prostitutas para intentar vincularlo con ellas. Dio igual. La publicación fue un gran éxito y al año siguiente al Congreso no le quedó otra que aprobar la primera normativa sobre estándares de seguridad en la fabricación de vehículos en Estados Unidos. Imaginemos qué hubiera pasado si, en lugar de ese camino, Neider hubiera optado por emprender una cruzada nacional para que se prohibieran los vehículos a motor o para convencer a la gente a que dejara de usarlos. La gente habría dejado de viajar en auto más allá de un pequeño grupo de seguidores. Habría logrado erradicar los automóviles fundando una liga nacional anticarros en pleno siglo XX. Obvio que no. Pero eso no es lo peor. Si Ralph Neider se hubiera desgastado en vano luchando contra los vehículos, en lugar de centrarse en luchar por leyes que obligaran a las grandes empresas a fabricar vehículos más seguros, entonces ¿quién habría sido el principal beneficiado? Pues precisamente General Motors, que habría seguido vendiendo miles de vehículos sin tener que adecuarlos a una normativa más exigente. De forma análoga, para las grandes farmacéuticas resulta mucho más cómodo un movimiento que diga no queremos vacunas, a otro que diga exigimos mejores vacunas. Y la humanidad necesita vacunas. Y obvio que se puede discutir si más o menos, si aquella sí o aquella no tanto, pero los argumentos para oponerse a ellas como concepto carecen de fundamentos científicos. Y lo que como especie nos llevó de una esperanza de vida promedio de menos de 30 años a una de más de 70 en apenas dos siglos, fue la ciencia, no las cadenas de WhatsApp o los pues yo tengo un primo al que le pasó esto. Por eso, llegados a este punto, muchos abandonan el terreno de los argumentos para pasar al de las opiniones o las decisiones personales. Bueno, 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 perfecto. Muy bien, ese repaso histórico es científico, pero como no nos ponemos de acuerdo, entonces hagamos así. Tú, que te gustan las vacunas, te las pones y yo, que no me gustan, no me las pongo y ya. Cada quien hace lo que quiere con su vida. Como si se tratara de algo como tomar o no tomar limonada. ¿Por qué no aplicar esa misma lógica a los cinturones de seguridad, por ejemplo? A mí me incomodan, déjame que yo decida sin imposiciones si quiero llevarlo puesto o no. Al fin y al cabo, el que se va a matar sería yo, ¿no? Es mi problema, no el tuyo. No suena muy distinto, ¿no? Sin embargo, el cinturón de seguridad es obligatorio y no una decisión individual que cada quien puede tomar según sus creencias y preferencias, entre otras cosas, porque en un choque grave, quien no lleva el cinturón ajustado no solo se perjudica a sí mismo, también perjudica a quien tendrá que hacerse cargo de él por una posible incapacidad, sea el Estado o sus familiares. Incluso podría costarle la vida a otras personas en el mismo instante del accidente, a las que no podrá asistir o rescatar por tener la cabeza incrustada en el volante. Por eso, entre otras, ni las políticas de seguridad vial ni las de la salud se dejan totalmente en manos de decisiones individuales, ni siquiera en países donde el Estado apenas interviene. Si llegaron hasta acá, los felicito por la paciencia. Este tipo de videos no suelen reportarnos grandes alegrías porque muchas personas directamente no los miran por lo largo o porque ya tienen una opinión formada tanto a favor como en contra. Además, los comentarios se nos llenan de Inna, me decepcionaste, te vendiste a la farmacia, perdiste un seguidor o de enlaces a artículos con argumentarios tan científicos como pretender demostrar que la venta de helados en las playas provoca que aumenten los ataques de tiburones solo porque ambos tienen un pico en verano. Pero sentimos que cuando todavía estamos en medio de la primera gran pandemia desde 1918, había que dedicarle un extra de tiempo y profundidad a un tema del que depende en buena medida la salud y las vidas de millones de personas en los próximos años. Así que gracias por verlo, por compartirlo y sobre todo por estar ahí. Muy bien. Entonces, en este video la intención es ver cómo un conjunto muy amplio de personas han construido sus modelos de riesgo, han elaborado sus modelos de riesgo con creencias, con su experiencia y en muchos casos con muy poca ciencia. Y eso ocurre pues no solamente en el ámbito de la de la medicina, ¿no? O de la actual pandemia. Otro ejemplo que podemos citar es este que tienen ustedes en la pantalla, que es Don Goyo. El volcán Popocatépetl pues tiene un espíritu que se comunica con Don Antonio, que es un tiempero de la comunidad de Santiago Salilcintla, que es la más expuesta a un la JAR, y que se encuentra pues dentro de los mapas de peligro. Y no sé si les he platicado, palabras más, palabras menos, que cuando comenzó la actividad en 1994, esta nueva etapa eructiva del volcán Popocatépetl, México en aquellos tiempos tenía una relación muy cercana, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el Cenapred, con los japoneses. Entonces cuando comienza la actividad eructiva, pues fueron al sitio personas como el maestro Roberto Quaz-Weppen, que fue el director del Cenapred muchos años, que fue mi jefe también muchos años, Roberto, con un grupo de japoneses. Entonces, Roberto Quaz, pues es hijo de alemanes y tiene todos los rasgos, es un hombre alto, güero, que tiene todos los rasgos de ser extranjero, aunque él se siente más mexicano que el mole. Y al llegar ahí, estas personas que ven ahí ya tienen una creencia, ellos creen que el volcán tiene un espíritu, y que el volcán Don Goyo, ese espíritu los va a tratar con benevolencia y con amor. Y este Don Antonio, pues él supuestamente mientras duerme, habla con el espíritu del volcán. Y por lo tanto, mucha gente sube año tras año a hacer ceremonias, pues para tener a gusto a Don Goyo para conseguir habitualmente buenos cultivos y que sea un buen año. Y por lo tanto, cuando llegan extranjeros, ¿qué más piensan estas personas? Pues estas personas igual no creen en los extranjeros. Esto es algo muy común en todo el planeta, hay una desconfianza hacia los extranjeros. Además de que no confían en los extranjeros, no confían en el gobierno, repito, del color que sea, en todo el mundo no se confía en el gobierno, y eso es una debilidad muy grande de los gobiernos, porque los gobiernos, para poder cumplir sus funciones, cuando hay buenos gobernantes y cuando hay buenos servidores públicos, que también los hay, pues requieren la confianza, ya lo habíamos dicho nosotros, ¿no? Para que la gente se quiera vacunar, necesitas que la gente confíe en ti. ¿Y por qué no se vacunan? Porque te ven cerca de una empresa farmacéutica y piensan que la empresa se está comportando como se ha comportado en anteriores ocasiones y que tú, como gobierno, te vas a comportar como los gobiernos se han comportado en anteriores ocasiones. Entonces, la desconfianza brinca inmediatamente, ¿no? Y entonces estas personas no querían cumplir los planes de emergencia, no querían participar, hasta que un grupo de la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue a estas comunidades, antropólogos, gente de ciencias sociales, pues detectaron cuál era el problema más grave, que había una diferencia, un dilema muy grande entre lo que estas personas creían y tenían como experiencia y lo que creían y tenían como experiencia respecto a los extranjeros y al gobierno. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que no pueden pelear con Don Goyo. Entonces, hay un peligro de un fenómeno geológico de la dinámica interna del planeta, que tampoco estaban del todo seguros porque no tenían datos suficientes, apenas estaban colocando instrumentos, pero sí estaba el antecedente de lo que había ocurrido en 1982 en el volcán Chichonal, en donde hubo un exceso de confianza, ocurrió lo contrario, y varias comunidades quedaron enterradas y una cantidad grande de personas murieron. Entonces, ¿qué se terminó haciendo? Pues que estos expertos lo que hicieron fue, sin pelear con Don Goyo, le preguntaron a los tiemperos que si ellos pensaban que Don Goyo era un padre, pues ellos dijeron que sí, y que como padre podía enojarse, y si se enojaba podría estar muy enojado porque la gente no se está portando bien, porque no le son fieles a sus esposas, porque algunos roban, porque otros dicen groserías, por todas las cosas malas que hacemos, también cabía la posibilidad de que Don Goyo estuviera enojado. Y como todo papá enojado, podría castigarnos. Y por lo tanto, dijeron a estas comunidades que sería pertinente, por si acaso, prepararse para la evacuación, no sea que Don Goyo en realidad estuviera realmente enojado, y que ese enojo pudiera derivar. Y entonces la misma desconfianza que había hacia el gobierno, pues también la tenemos hacia hacia los padres que a veces se enojan y tiran el chanclazo. Y entonces las comunidades comenzaron a participar en los preparativos de evacuación y los preparativos de emergencia sin dejar de creer que estos peligros asociados a un fenómeno geológico volcánico, pues se debieran a lo que la ciencia decía. No cambiaron sus creencias, pero sí actuaron favorables a la precaución. Entonces les digo esto porque es muy importante que siempre entendamos. Esmeralda, si cierras tu micrófono, por favor, Esmeralda. Sí es importante que todos tengamos presente que en muchas ocasiones lo que nos puede ocurrir es que Esmeralda Bustamante, por favor, Esmeralda, si cierras tu micrófono. Gracias, Esmeralda. Entonces, bueno, les digo esto porque nosotros primero, para comprender un peligro, tenemos que ver qué ingredientes estamos usando, de qué calidad, qué datos, ¿no? Y en segundo lugar, cuando dialoguemos con otros expertos, tenemos que entender que a lo mejor no hablan el mismo lenguaje. Y cuando dialoguemos con las comunidades, es probable que las comunidades estén más del lado de las creencias que del lado de la ciencia. Y por lo tanto, la confianza es un tema muy importante para poder construir acción preventiva. Entonces, el propósito no es solamente conocer los peligros y los riesgos, sino construir no significados. El significado es lo que es, lo que dice la ciencia, los conceptos. Y el sentido puede cambiar. Hay muchos sentidos. Nosotros hablamos del doble sentido cuando albureamos, ¿no? Entonces, puede haber muchos sentidos, muchas interpretaciones de la realidad desde el sentido. Entonces, ¿cuál es el propósito del diálogo con otros? Pues elaborar un sentido común favorable a la prevención. Un médico sabe que no es necesario que yo aprenda farmacología. Hay quienes son muy preguntones y el médico tendrá que estar dispuesto a explicarle al paciente cómo funcionan las medicinas que le van a dar. Pero la mayoría de nosotros confiamos en los médicos y simplemente confías. Pero si no fuera así, el médico tiene que construir un sentido común favorable a la prevención. Entonces, Don Goyo es un ejemplo. Esa gente sigue, o muchos de ellos siguen sin creer que Don Goyo es un fenómeno geológico. Pero sí participan en los preparativos de prevención. Entonces, esa es una parte muy importante de saber con qué construimos el riesgo. Ahora, el riesgo de desastres son daños. ¿A qué nos referimos con daños? Son muertos, enfermos o heridos. Son cosas que se rompen, son cosas que se herían o son cosas que se deterioran. Entonces, los animales o personas pueden morir o enfermarse o heridas y las cosas se pueden romper, se pueden descomponer o se pueden detener. El costo, por ejemplo, un hotel que es impactado por un huracán y se le rompen las ventanas, se agreden los elevadores y se deterioran las alfombras. El costo de reposar ventanas, reposar elevadores y restaurar las alfombras, podría ser una expresión en términos económicos del daño. Ahora, el daño se puede tocar. Es decir, el cadáver de una persona lo puedes tocar, a un enfermo lo puedes tocar. Una cosa que se rompe, se debería o se deteriora, la puedes tocar. Entonces, en términos generales, los daños son físicos. Por otro lado, dijimos que también hay pérdidas. Las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. Por ejemplo, nosotros tenemos una escuela que, pues el campus, la verdad, está muy bonito, está amplio, tiene una biblioteca y nosotros, como hay un virus, estamos tratando de recibir beneficios. Y es, puede ser por la simple presencia del virus o por los daños sufridos, ¿no? Entonces, en el caso del virus, pues hay personas que han perdido la vida y si son papás, pues ya los huérfanos tienen pérdidas. Ese huérfano, pues no va a tener el apoyo emocional, el apoyo económico que puede haber tenido con su papá o su mamá. Entonces, esa es una pérdida. En el caso del hotel, se rompe el hotel y entonces se detienen las reservaciones. Un segundo. Perdón. Entonces, si se rompe el hotel, lo que vamos a tener es que se cancelan reservaciones y ese dinero que se deja de ganar es un beneficio que ya no se recibe. También se pierden beneficios por la simple presencia. Entonces, está el virus allá afuera y nosotros no podemos salir a trabajar, a producir, a generar riqueza. Entonces, el lucro cesante, cuántas tiendas, cuántos activos productivos se han detenido y no se están usando por la presencia del virus. Lo mismo ocurre con un huracán. Viene el huracán, se acerca a un sitio turístico y entonces por la pura presencia, todo el mundo tiene que evacuar, se detienen las actividades y si el huracán se desvía, pues no va a haber daños, pero sí hubo pérdidas. El huracán, de repente, todos estaban listos para recibirlo en Cancún. Eso pasó con el huracán Dean en el año 2007. La trayectoria del huracán marcaba que iba a pegar en Cancún. Y de repente el huracán se desvía. En Cancún ya habían hecho muchos preparativos y se fue hacia Chetumal. Finalmente pegó en Majahual, al norte de Chetumal. Pero en Cancún no hubo daños, no se rompió ni una ventana. Pero sí hubo muchas pérdidas porque los turistas se fueron porque ven el huracán. Entonces, las pérdidas pueden ser el daño sufrido, por el daño sufrido se dejan de recibir beneficios o por la simple presencia del fenómeno se dejan de recibir beneficios. Adicionalmente, todos los desastres tienen costos adicionales. El costo de atender la emergencia, el costo, todos hemos comprado cubrebocas, gel. Todos esos costos, pues no los teníamos pensados en la normalidad que teníamos. Y entonces ahora estamos gastando dinero en protegernos también. Entonces, esos son costos adicionales. No son necesariamente pérdidas, pero entran dentro del rango de costos adicionales. Entonces, ¿qué es un desastre? Un desastre es un evento donde ocurren muchos daños, donde ocurren muchas pérdidas, de manera simultánea, para un conjunto importante de una comunidad o de la sociedad, o en este caso, mundial. Cuando el evento afecta a casi toda la población, se denomina catástrofe. Esa es una forma en la que algunos especialistas lo han considerado. Entonces, un desastre es cuando una parte de la sociedad recibe un impacto. Por ejemplo, en 2017, el desastre mediado por el sismo de 2017 no afectó a toda la ciudad. Afectó a una parte importante. Entonces, ese fue un desastre. En cambio, la pandemia del SARS-CoV-2 ha afectado prácticamente a todo el planeta y por lo tanto se dice que es una catástrofe. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Entonces, bueno, ya habíamos visto nuestro modelo, que es el riesgo de desastre. Es un futuro que involucra daños y pérdidas. Y que para conocer ese futuro ya no usamos ni chango de catevaco ni bola de cristal, sino usamos modelos. Y nuestro modelo incluye peligros, o sea, los factores de riesgo son, o las condiciones de riesgo son peligro, que es la capacidad destructiva, que pueden ser de la naturaleza, de la actividad humana o una combinación. El peligro lo conocemos por su área de afectación, su intensidad y su frecuencia. El segundo componente del riesgo es la exposición, todos los bienes que están dentro del área de afectación del peligro y que además tienen un valor para nosotros. También está la vulnerabilidad, que son características de los bienes expuestos que los hacen susceptibles al daño. Están procesos que amplifican tanto el peligro, la exposición o la vulnerabilidad y que yo he denominado amplificadores. Ahora veamos un poco el tema de los peligros. Hemos dicho que el peligro es la capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano o una combinación de ambos. Entonces, hay fenómenos que tienen varias capacidades destructivas. Por ejemplo, el huracán, ya lo dijimos, puede destruir por el bien, puede destruir por la lluvia o puede destruir por la marea de tormenta que impacta las costas. Un sismo daña por las aceleraciones que produce, pero también puede producir un tsunami o puede desestabilizar laderas inestables y generar remoción de masa, de grandes masas de suelo o de roca. Entonces, bueno, pueden ser naturales, donde el ser humano no puede intervenir, pueden ser humanos, donde el ser humano lo provoca, o pueden ser socionaturales, que son una combinación entre natural y humano. Entonces, se clasifican en tres categorías. Los antrópicos, provocados por el ser humano, los naturales, como los volcanes o los sismos, donde el ser humano no puede hacer absolutamente nada, y los socionaturales, como las inundaciones, la inestabilidad de laderas, la subsidencia o también conocida como el hundimiento de la Ciudad de México. Por ejemplo, la Ciudad de México tenía un hundimiento natural muy pequeñito, que son depósitos blandos de asillas que se van consolidando a lo largo del tiempo, pero eso era muy lento, hasta que llegó el ser humano, desecó el lago y después empezó a extraer el agua del subsuelo y el suelo se empezó a hundir. Por lo tanto, la subsidencia, los asentamientos diferenciales, el fracturamiento, pues no son otra cosa más que peligros, capacidades destructivas, socio-naturales, mitad humana, mitad natural. Bueno, no mitad, sino una parte humana y una parte natural. Entonces, la capacidad destructiva o peligro se puede conocer por su intensidad, la frecuencia y por el área que afecta. Y ya dijimos que la intensidad tiene unidades físicas, químicas o biológicas. La frecuencia es cada cuánto tiempo se repite, a veces le llamamos periodo de retorno, y cuando usamos el inverso, es la tasa de excedencia, y el área de afectación, el área donde se manifiesta este peligro. Entonces, regresamos, ¿cómo conozco el peligro? Esto, grábenselo muy bien. Intensidad, área de afectación y frecuencia. Un ejemplo de intensidad, ¿cómo medimos la intensidad de una inundación? La forma más común de medir la intensidad de una inundación, pues es la altura, ¿no? Una inundación de 50 centímetros, de un metro, de dos metros, ¿no? Le llamamos también tirante a esta altura de inundación. También la conocemos como tirante, ¿no? Y otra forma de medir la capacidad destructiva de una inundación es la velocidad de flujo. No es lo mismo que se mueva lentamente una inundación a que baje como aguas broncas, también se le llama a gran velocidad. ¿Qué produce el agua a gran velocidad? Pues socava, es decir, erosiona el suelo, erosiona cimientos, arrastra con personas, vehículos, casas. Y finalmente, otra forma de medir la capacidad destructiva es el tiempo que permanece inundado. En la Ciudad de México, las inundaciones, pues, este, permanecen horas, ¿no? Ocho, doce horas las inundaciones más prolongadas, ¿no? Pero en Tabasco, por ejemplo, pues estamos hablando de semanas, ¿no? Este, entre cuatro y ocho semanas, ¿no? Puede permanecer inundado en un lugar en Tabasco. Por lo tanto, ¿cómo se mide la intensidad? En altura, tirante, velocidad de flujo y el tiempo que permanece inundado. En ocasiones se mezclan varios de ellos. Entonces, hay mapas que mezclan la altura con la velocidad y, evidentemente, mientras más alto y más rápido se mueve, pues más destructivo es. Entonces, la capacidad destructiva de una inundación se mide por su intensidad. La otra parte, pues, tiene que ver con... Con este... Con el área, es decir, cuál es el área que permanece anegada, es un factor muy importante, ¿no? Entonces, el área, pues aquí podemos ver que esta inundación prácticamente es una barranca y este es el área que podría haberse afectado. En cambio, si nos vamos acá, a esta imagen de Tabasco, pues prácticamente es toda la planicie tabasqueña, ¿no? Una zona gigantesca. Entonces, ¿cómo conocemos el peligro? Por su intensidad, pero también por el área, el área en la que se manifiesta y por el periodo de retorno, cada cuánto tiempo se repite un evento con estas capacidades destructivas, ¿no? Entonces, cuando estudiamos los diferentes peligros, veremos en qué casos y cómo podemos generar los mapas de afectación, del área de afectación y asignarles una intensidad este... adecuada de acuerdo al tipo de fenómeno. Entonces, el segundo componente, ya lo hemos dicho, es la vulnerabilidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos una lista, esto fue un estudio de los iniciales del COVID-19, donde se hablaba de las comorbilidades más comunes este... en los fallecidos, ¿no? ¿Qué son las comorbilidades? Pues condiciones previas de salud de las personas que murieron. Entonces, de cada 10 muertes, 3.8, en este estudio en particular, fueron personas con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, 69, diabetes, 2 de cada 10 muertes también tenían diabetes, obesidad, aquí viene la cantidad, 1.18 personas, hipotiroidismo, enfermedad o insuficiencia cardíaca, insuficiencia o enfermedad renal, sin comorbilidades, vean nada más, este... el 1% no tenía comorbilidades, ¿no? No había información en esta y en estudio de otra calidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que dijimos que la vulnerabilidad son características de las personas o bienes expuestos que los hacen susceptibles al daño. ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes de los fallecidos por COVID-19? Vulnerabilidades físicas, intrínsecas, internas de las personas, pues era su condición previa de salud. Entonces, si nosotros quisiéramos construir un modelo de riesgo para ver quiénes son los más vulnerables, pues cualquier persona que tuviera uno de estos padecimientos entraría dentro del rango de personas más vulnerables, más susceptibles al daño. Hoy en día, también sabemos que había vulnerabilidades sociales. Todas las personas que no podían hacer home office, el personal sanitario como hospital, los de los hospitales o paramédicos, las personas que no podían transportarse por su cuenta propia, es decir, los que utilizaban transporte público y así sucesivamente podríamos nosotros construir las características de las personas fallecidas por sus vulnerabilidades sociales, económicas, socioeconómicas. Entonces, si nosotros hacemos un listado de las personas fallecidas, tal vez podríamos encontrar que la mayoría de ellos no podía hacer home office, que un porcentaje muy alto eran médicos, enfermeras, paramédicos, bomberos, policías, trabajadores de la construcción que no podían trabajar en casa, personas pobres sin ningún ahorro y así sucesivamente podríamos nosotros. Ahora, dentro de las vulnerabilidades podría estar la ignorancia en nivel de estudio, es decir, nosotros dijimos que el riesgo lo construimos con diferentes ingredientes, ciencia, experiencia y, por supuesto, creencias. experiencia, por lo que vivimos en el H1N1 en 2009, pues realmente no tuvo nada que ver con esto, era una experiencia muy limitada. Y entonces, ¿qué nos quedaba? Creencias o ciencia. La ciencia estaba investigando, no tenía mucho que decir, no tenía suficiente que decir, se puso a investigar y a construir respuestas. A mí me tocó en los primeros días leer muchos papers científicos que venían sin haber sido revisados por pares y se publicaban de esa manera porque urgía que la información más o menos científica comenzara a fluir. Entonces, y posteriormente se fueron revisando por pares para ver que estuvieran metodológicamente bien elaborados los estudios, pero, entonces, ¿qué nos quedaba? No teníamos experiencia suficiente. Había quienes teníamos estudios, habíamos estudiado previamente pandemias y riesgos sanitarios. A mí me tocó participar en la preparación del plan de respuesta para la gripe aviar del H1N1. Bueno, antes era la gripe aviar y que se utilizó para responder ante H1N1, pero poco a poco fue cambiando la forma y no había medicamento. En el caso del H1N1, el Oseltamivir, México tenía una gran reserva estratégica en ese momento, se había hecho un plan y las autoridades habían comprado medicamento. Entonces, teníamos una reserva estratégica de Oseltamivir y la gente respondió y no fue tan grave, tan grande como lo que hemos vivido ahora. Entonces, la experiencia la teníamos pero no era lo mismo y era muy pequeña y la ciencia pues tenía las técnicas, las metodologías, pero no tenemos conocimiento todavía. Entonces, estos estudios que fueron de los primeros ya nos iban diciendo quiénes eran los más vulnerables. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables ante Omicron? Ya vimos los no vacunados y los no vacunados tienen atrás otra vulnerabilidad. Algunos de ellos sus creencias y otros más su lejanía o que no se les ha hecho llegar la vacuna y otros son menores de edad donde en otros países a los niños después de cinco años ya los están vacunando y aquí en México no se ha tomado la decisión de vacunar niños y esa es una decisión política más que una decisión técnica y es una decisión económica porque es probable que no se quiera invertir en vacunar a los niños pero ya los tienen en las escuelas. Ahora, también es cierto que las vulnerabilidades de los niños han demostrado ser menores. Pocos niños tienen hipertensión arterial, EPOC, diabetes, obesidad y otras cosas. Bueno, obesidad no tanto porque hay niños gorditos, ¿no? Entonces, México tiene un problema de eso. Nuestra alimentación de repente se transformó, ya no comemos frijolitos, ya no comemos nopales, tortillas, sino que comemos porquerías, ¿no? comida chatarra y otras cosas, ¿no? Incluso los tacos, los tacos son una comida sana, traes carbohidratos, traes proteínas y cuando le echas jardín o le ponen sus hierbitas, bueno, pues también comes algo de ensalada, ¿no? Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que los más vulnerables ante Omicron parece ser los no vacunados y dentro de los no vacunados están los niños, pero los niños, este, su sistema inmunitario es más fuerte, más adaptado, más adaptable y se ha decidido no vacunarlos en México, en otros países, bueno, ya los están vacunando y parece que tenemos una vulnerabilidad institucional en el Palacio Nacional que pues también se refleja en todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué son las vulnerabilidades? Pues hay diferentes tipos de vulnerabilidades, vulnerabilidades físicas, internas de los bienes, vulnerabilidades sociales, que tienen que ver con el contexto socioeconómico de las personas, vulnerabilidades institucionales que tienen que ver con las decisiones del gobierno y su conjunto algunos autores le han llamado la vulnerabilidad global. Gustavo Wilches tiene muchos, tiene un conjunto, no muchos, tiene un conjunto de categorías de vulnerabilidad. Entonces, pues como vemos, la vulnerabilidad que tiene que ver con las creencias, con el nivel de estudios, también está ahí. Entonces, y aquí viene una pregunta, entonces, nosotros, ¿qué vamos a estudiar los peligros? ¿Es igual de peligroso este virus para todos? Es decir, ¿representa el mismo peligro para la persona de la izquierda que para la derecha? Evidentemente, no. Por lo tanto, hay virus que tienen capacidad destructiva mayor para personas más vulnerables y al revés. Por lo tanto, ¿cuándo es peligroso un peligro? Hay una intensidad a partir de la cual ya es peligroso y esa intensidad tendría que ser muy alta. Por ejemplo, al joven tendrían que ponerle una carga viral altísima para que su enfermedad fuera muy fuerte. En cambio, al adulto mayor es probable que con una carga viral más pequeña porque su sistema inmunitario ya está más deteriorado porque seguramente ya tiene factores de vulnerabilidad como comorbilidades, es probable que lo sufra más. Y esto aplica en el caso de la pandemia, pero también lo podemos ver en este caso. Esto que ven es Haití, 2010, el sismo que ocurrió muy cerca de Puerto Príncipe, Haití, que causó una destrucción inmensa en la ciudad de Puerto Príncipe. Y también tenemos el caso de Japón en 2011, 11 de marzo en 2011, el sismo de Tohoku. ¿Y qué diferencias hay? Pareciera que hay destrucciones similares. Y esta de acá tiene que ver con la vulnerabilidad de las estructuras. Eran casas muy vulnerables, las mal construidas sin criterios sismo resistentes. En cambio, acá, lo que provocó el mayor daño fue el tsunami. Los japoneses tenían mucha infraestructura y bienes expuestos en la línea costera. Por lo tanto, en este caso fue la vulnerabilidad física de las viviendas y de las estructuras. En este otro caso, tuvo que ver con una exposición ante una amenaza gigante en la costa. Entonces, aquí tenemos el mapa de intensidades. Esto es un mapa de intensidades. Aquí lo que nos muestra es la aceleración. Aquí vemos la aceleración. Y aquí vemos que, bueno, Puerto Príncipe. Esta es la zona de ruptura. Aquí hay un cuadrito gris que a lo mejor ustedes alcanzan a ver. Está muy chiquitito. Pero bueno, aquí estamos hablando de un sismo con una magnitud de 7. Entonces, vemos que en Puerto Príncipe las intensidades, si bien fueron importantes, pues no fueron tan altas. Y aquí tenemos el de Japón. En Japón estamos hablando de 8.9. Es un sismo gigantesco. Es, se los pongo aquí el dato, 1024 veces más energía se liberó en Japón que en Haití. Es decir, el sismo de Japón es 1024 veces el sismo de Haití. Y vean ustedes las intensidades sísmicas, pues prácticamente toda la isla de Japón sufrió, estuvo expuesta a aceleraciones muy importantes. En cambio, en Haití, pues solamente fue un pedacito justo donde tenían mucha concentración. y entonces la pregunta es, ¿por qué hubo más daño en Haití en estructuras colapsadas que en Japón? Pues porque los japoneses construyen mejor sus casas, son menos vulnerables. Tal vez un sismo de magnitud 7 en Japón hubiera provocado muy poquititos daños. Y aquí este sismo lo que provocó el problema fue el tsunami. El tsunami en la línea costera donde había muchos bienes expuestos y vulnerables ante tsunamis. Entonces, lo que quiero dar a entender es que si un sismo 8.9 hubiera ocurrido en Haití, pues prácticamente no queda nada de Haití. Y del otro lado, el sismo si bien sí causó daños y se rompieron edificios y se dañaron edificios por el sismo, los verdaderos daños fueron por el tsunami. más que por el sismo. Entonces, los japoneses estaban expuestos y vulnerables ante tsunamis, pero eran resistentes y poco vulnerables ante el sismo. En cambio, los haitianos eran sumamente vulnerables ante el sismo. Ahora, veamos un poquito más el tema de la exposición. Simplemente recalculamos indicar algunos aspectos. Este mapa que ven aquí es un mapa esto que está acá abajo es la presa Peñitas. Aquí está la presa Peñitas en Chiapas. Una presa que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto que ven aquí es la presa. Y este es una modelación si liberaran 1.500 metros cúbicos por segundo, es decir, 1.500 toneladas de agua por segundo, pues, ¿cómo se inundaría parte de la planiche tabasqueña hacia la región de la Chontalpa, pero también hacia la región de Villahermosa de centro? Entonces, bueno, este es un mapa de peligro, ¿no? Los diferentes colores nos muestran la altura de la inundación, ¿no? Entonces, mientras más oscuro es más alta la inundación y al revés, mientras más claro, pues, la inundación es menos alta. ¿Qué hay allá dentro de ese mapa? Tenemos terrenos agrícolas, viviendas, ganado, personas, escuelas, carreteras, muchas, muchas cosas que tienen un valor para nosotros. Entonces, todos los sistemas expuestos, todos los bienes expuestos son todo aquello que está allá adentro. Por lo tanto, si quisiéramos hacer un análisis del sistema expuesto, tendríamos que poner este mapa y extraer todo lo que hay allá adentro. Y a partir de esa extracción de datos, pues, nosotros podríamos saber cuáles son los bienes que están expuestos, ¿no? Entonces, aquí vemos dos elementos. El mapa de peligro con diferentes intensidades están representadas por los colores y por el otro lado, adentro de ese sitio hay muchas cosas. Ahora pensemos en las casas, ¿no? Ustedes observan las casas que están inundadas. Esta es la inundación del 2020 que fue muy interesante porque se inundó justo en la pandemia. Entonces, tenían las dos amenazas, ¿no? pero observen ustedes con detalle las casas que están ahí y ayúdenme a identificar qué casa es más vulnerable, la 1 o la 2. ¿Cuál creen ustedes que es más vulnerable de estas dos casas? En el chat, a ver quién me ayuda o si quieren tomar el uso de la voz, quién me ayuda a identificar la vulnerabilidad. ¿Cuál creen que es más vulnerable? Dímense, no hay respuestas exactas. Estamos aprendiendo apenas. ¿Cuál es más vulnerable? A ver, ya empezamos a tener aquí respuestas. Jesús dice que la 2 y este Fabián dice que la 2 Cecilia, Celia, perdón, nos dice que la 1 Montserrat apuesta por la 2 Agustín a la 2. Bueno, a ver, alguien que me diga por qué la 1 ambas, bueno, pues ambas son vulnerables, pero ¿cuál es más vulnerable? La pregunta fue ¿cuál fue más? ¿Cuál es más vulnerable? Y si escribe ambas, ahí se te fue una M, Jesús. La 2, la 2, la 2. Bueno, parece que la tendencia va hacia la 2. Muy bien, una plana Jesús de ambas. Mariana Flores, Mariana, ¿por qué crees que es más vulnerable la 1? A ver si nos ayudas, Mariana. Profe, creo que tiene que ver por el tipo de construcción que tiene, ¿no? Ajá, ¿qué ves tú en la construcción? Bueno, que en la parte de la, bueno, más bien es la 2, porque la 1, en caso de inundación, se pueden subir al segundo piso, porque la 1 pasaría más de los 10 metros. Exacto. Y en caso de la 2, tiene más pérdida en cuanto al daño material y electricidad y toda esa onda. Ok, perfecto. Bueno, ya nos ayudaste a dilucidar. Efectivamente, la 2 es más vulnerable porque en caso de inundación en la 1, pues tú ves las cosas al segundo nivel y, pues ahí no te llega el agua. En cambio, en la 2, el agua entra prácticamente de manera directa. Aunque podemos observar algo aquí muy curioso. Si ustedes observan, están un poco elevadas las casas. Acá incluso tiene escalones. Ustedes pueden ver aquí que tiene un escalón. Y eso es parte de las estrategias adaptativas que utiliza la gente, ¿no? Para ser un poquito menos vulnerable su casa. Es decir, estoy en una zona inundable, estoy dentro de un área de afectación, de un peligro de inundación, ¿no? Y tengo expuesta mi casa y dentro de mi casa pues están los enseres domésticos, ¿no? Las camas, las televisiones, todo lo que puedes tener tú en tu casa. Entonces, habitualmente se considera que la vivienda de un solo nivel es más vulnerable porque pues no tienes a dónde mover tus enseres domésticos y por lo tanto pues puedes sufrir más daño. Entonces, la vulnerabilidad significa esa susceptibilidad al daño. Si tú te pusieras a pensar cuál va a sufrir más daño, la 1 o la 2, podríamos pensar que la 2 va a sufrir más daño que la 1 porque la 2 es de un solo nivel. Entonces, bueno, esto es una idea que la experiencia nos ha mostrado y por lo tanto si tú quisieras hacer un mapa de todos los bienes expuestos en este plano, pues una forma de identificar cuál sufriría el más daño pues es ver cuántas casas hay acá adentro y cuántas de ellas tienen un nivel y cuántas de ellas tienen dos niveles. Otro criterio podría ser el material, ¿no? Si estuvieran hechas de madera o de palitos o de cartón o de lámina, pues las viviendas son más susceptibles al daño que cuando están hechas de material como tabique y concreto, ¿no? Entonces, esa es una de las características que nosotros empleamos. Cuando ustedes, no sé si algunos de ustedes ya tomaron la materia de análisis estructural, ahí el objetivo es identificar particularmente frente a un sismo cuáles son las características, cómo podemos distinguir las características geométricas de calidad, de mantenimiento, de estructura que hacen susceptible al daño a una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya le pusimos nosotros una característica. Las viviendas de un nivel son más vulnerables. las de tabique son menos vulnerables que las de cartón, ¿no? Y entonces, tú puedes ir construyendo y le vas dando un peso a cada uno de ellos y al último puedes tú determinar con un índice cuántas de las casas que estén dentro de este polígono, de esta área de afectación, podrían sufrir más daño, ¿no? Ahora, si aquí resulta que esta altura, en esta parte de aquí, es de tres metros, pues ya, este, por ahí, este, me parece que fue Jesús quien nos decía, sí, Jesús nos decía, pues ambas, ¿no? Entonces, ambas son susceptibles cuando ya el tirante es de tres metros, ¿no? Cuando la altura es de tres metros, pues ya, prácticamente las dos, aunque la de abajo, pues va a sufrir antes que la de arriba, pero las dos, en tres metros, pues las dos se van a inundar, ¿no? Entonces, al final, cuando haces análisis de riesgo, necesitas comprender cuáles son las áreas, la intensidad, el periodo de retorno que podría generar esto, qué bienes están expuestos ahí adentro y qué características tienen esos bienes que los hacen vulnerables o los hacen susceptibles al daño, ¿no? Ya vimos que para SARS-CoV-2 las personas, mientras más edad, más obesos, con comorbilidades, todas esas cosas, los hacen más vulnerables al virus, ¿no? En el caso de la inundación, pues ya vimos que el número de pisos, pues podría ser los más susceptibles, ¿no? Ahora les voy a platicar la historia de un cabo que vivía en un laboratorio científico. En este laboratorio científico él trataba con muchos científicos y él aprendió matemáticas y dentro de las matemáticas lo que más le interesaba eran en especial probabilidades. Un día llegó la 4T y le quitó dinero al Conacyt y se cerró el laboratorio científico y el pavo lo mandaron a una granja. Y al estar en la granja el pavo por primera vez tuvo acceso a condiciones donde nunca había estado, al aire libre. la primera vez comió comida fresca y el pavo aún estando en su nuevo en su nueva casa pues seguía teniendo mucho interés en las matemáticas por lo tanto comenzó a guardar datos y empezó a medir su propia felicidad. Al clima le daba puntos, a la comida le daba puntos, cada cosa que le ocurría le quitaba o le sumaba puntos. la comida estuvo muy fresca 10 puntos el clima estuvo un poco nublado le quitaba 3 puntos y así fue sumando y restando hasta que juntó una cantidad de datos interesantes y entonces él con los datos la ventana de datos del pasado decidió medir su propia felicidad y con cálculos probabilísticos muy sofisticados llegó a la conclusión de que iba a ser 97.3% feliz el resto de su vida. Entonces este pavo a partir del pasado pudo tratar de imaginar el futuro. Sin embargo el pobre pavo no sabía que el día que hizo ese cálculo pues era un día antes de la Navidad que durante la Navidad ese granjero que siempre era muy amable que le daba de comer y que lo trataba muy bien escogía cuál iba a ser la cena y ya podrán ustedes adivinar que ese año la cena era un pavo horneado y entonces la felicidad del pavo pasó del 97.3% feliz a cero en un solo día. y entonces cabe una pregunta ¿qué nos enseña la historia del pavo? En primer lugar nos enseña que para comprender un peligro habitualmente usamos los datos del pasado los datos del pasado pueden ayudarnos a mirar el futuro pero a veces nuestra ventana de observación es muy pequeña si el pavo hubiera vivido varios años en esa granja se hubiera dado cuenta que un día cuando adornaban la casa y cuando colocaban un árbol el granjero que siempre era muy amable se convertía en una amenaza y el problema fue que el pavo pues no tenía ese conocimiento previo su ventana de observación era muy pequeña y la idea de que el pasado puede ayudarnos a mirar el futuro ha sido siempre muy útil pero tiene limitaciones la primera limitación es que si tenemos pocos registros o pocos años de registro pues la información disponible no siempre nos va a ayudar a poder prever correctamente el futuro en 1985 muchos de los edificios que colapsaron en el sismo de aquel año estaban diseñados de acuerdo al reglamento de construcciones es decir cumplían el reglamento el riesgo aceptable era el riesgo construido a partir de los datos disponibles entonces las aceleraciones de diseño del reglamento eran menores que las que se usaron después y que las que se utilizan actualmente sencillamente porque no había datos suficientes de cómo vibraba el suelo en la ciudad de México entonces la ventana de observación del pavo determinó sus decisiones igual que en 1985 los especialistas que hicieron el reglamento de construcciones usaron los datos disponibles entonces ¿qué más nos enseña la historia del pavo? pues que un fenómeno que habitualmente se comporta de una manera en determinadas condiciones puede cambiar su forma de comportarse doctor en su libro Miedo Líquido nos dice esto no podemos preocuparnos de aquellas consecuencias que hay que predecir y esto es muy relevante porque en ocasiones nuestra ventana de observación es muy pequeña por ejemplo el Servicio Sismológico Nacional tiene registros de 1910 para acá entonces nuestra ventana de observación es de más de 150 años ¿cuál es el problema? que puede haber eventos sismicos mucho más grandes de los que hemos registrado entonces este es un problema y entonces ¿qué hacemos? pues nos vamos a la historia como los registros de nuestros instrumentos tienen una ventana pequeña ¿cómo ampliamos la ventana? pues la ampliamos con estudios históricos entonces personas como el doctor Gerardo Suárez y la doctora Virginia García buscaron en archivos históricos todos los eventos que había en registros históricos y con los datos disponibles prestaron de construir el doctor Suárez comenzaron a construir mapas de intensidades de cómo eran estos sismos y gracias a datos como estos se pudo saber que hubo un sismo Sancito que es el más grande del que se tiene datos históricos en México que alcanzó 8.6 de magnitud de acuerdo a estos estudios podemos abrir las ventanas de observación si ¿cómo lo hacemos? pues sencillamente yéndonos a la historia pero también estos eventos dejan huellas muchos datos climáticos se están obteniendo a partir de perforaciones en hielos de Antártida por ejemplo o por otro lado en los árboles hay árboles muy antiguos donde se pueden ver los comportamientos los ciclos de lluvia y cómo se ha comportado la lluvia y si hubo incendios y sufrió daños ese árbol porque esas huellas quedan marcadas en sus aros en sus anillos y en los tsunamis por ejemplo se hacen excavaciones en las costas buscando las diferentes capas la paleozunaminología lo que busca es estas dos capas de tsunamis antiguos para poder determinar espesores y entonces este sismo de San Sixto en Oaxaca prácticamente toda la costa oaxaqueña se vio afectada por este sismo provocó un tsunami que en el hitmo de Tehuantepec con estudios de paleozunaminología se pudieron detectar las capas de estas arenas y se asociaron a este sismo y se pudo determinar también más o menos cuál fue la altura de las olas y haciendo un poco de regresión se pudo determinar pues de qué tamaño o de qué magnitud pudo haber sido un sismo que provocó esas olas entonces solamente nos podemos preocupar de aquello que alcanzamos a predecir dice el doctor Bauman un problema es el cambio climático los datos que tenemos sobre lluvia sobre temperaturas sobre vientos son ventanas de las estaciones meteorológicas pero estas ventanas nos muestran cómo se ha comportado las diferentes variables meteorológicas a lo largo del tiempo pero para un sistema que ya no existe es decir la atmósfera de hoy tiene una química distinta es decir hay gases de efecto invernadero en cantidades distintas que la química del sistema meteorológico de los registros pasados por lo tanto la ventana de observación tiene un grado de incertidumbre que ya no necesariamente representa el futuro el sistema meteorológico del pasado no puede representar el sistema meteorológico del futuro sencillamente porque el sistema ya cambió la química de la atmósfera ya cambió y esto amplía la incertidumbre hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos cómo tenemos los datos pues a partir del pasado y si alguien hubiera previsto y hubiera dicho que podía venir un gran tsunami en Japón en Tohoku en el año 2011 y que los barcos iban a quedar arriba de las casas pues es probable que pensaran que estaba loca la persona sin embargo en Japón esto ya había ocurrido y en las laderas de algunas de estas zonas de Japón los antiguos japoneses colocaron una serie de rocas como mojoneras como estelas y estas mojoneras o estelas traían textos y el texto entre otras palabras decía a los descendientes vivir por debajo de este nivel será una desgracia pueden venir desgracias y ya hablaban ellos de que alguna vez habían ocurrido estos eventos entonces ¿qué se está usando aquí? pues el dato científico de la medición pues ahorita ya se puede usar porque ya se tomaron medidas y muchos datos pero antes del evento lo que existían eran datos históricos lo que existía era la experiencia de los antiguos japoneses que habían dejado un mensaje de advertencia que no escucharon los japoneses modernos entonces excavar un poco en la historia amplía nuestra ventana de observación ahora vamos a cambiar un poquito el tema hacia lo que es la inteligencia lo vamos a ver un poco más durante todo el curso y la inteligencia es la capacidad de comprender la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de resolver problemas entonces comprender decidir y resolver problemas una persona inteligente es aquella que comprende la situación que hace un buen diagnóstico que decide correctamente y que resuelve los problemas el doctor Dylan Evans un psicólogo inglés nos habla de lo que para él es la inteligencia de riesgos y él dice que una persona riesgo inteligente sabe lo que sabe pero también sabe lo que no sabe ¿qué quiero decir con esto? él sabe con qué construyó su modelo de riesgo con datos científicos si esos datos son de ventanas pequeñas de ventanas grandes si construyó con la experiencia con datos históricos ¿con qué datos construyó? también sabe lo que no sabe sabe que a lo mejor le falta información que no tiene suficientes datos y entonces decide para reducir daños y pérdidas pero lo hace con la incertidumbre clara lo que hay en medio entre lo que sabemos y lo que no sabemos se llama incertidumbre y esta incertidumbre es todo aquello que ignoramos y por lo tanto la persona riesgo inteligente construye su modelo de riesgo sabe qué ingredientes está empleando sabe si está usando suficiente ciencia si está usando experiencia o si está usando sus creencias y entonces trata de hacerlo consciente la mayoría de las veces ni cuenta nos damos que estamos tomando decisiones solamente con nuestras creencias y eso para un gestor de riesgos pues es peligroso representa un riesgo muy grande perdón entonces ¿cómo reducimos la incertidumbre a partir de acciones de inteligencia? es decir buscar más datos obtener más conocimiento para que podamos tomar decisiones con la mayor cantidad de conocimiento entonces yo les decía hay que ser humildes porque si tú crees que ya lo sabes y estás tomando decisiones de manera arrogante pensando que lo sabes todo y que pues entonces puedes ponerte en riesgo y poner en riesgo a otras personas entonces siempre hay que saber lo que sabemos es decir hasta dónde yo sé hasta dónde le tengo que preguntar a otro experto hasta dónde tenemos que conseguir más información y hasta dónde realmente se puede conocer porque hay cosas que tal vez no las podamos conocer nunca y hay que saber con claridad qué es lo que no sabemos y entonces sí una vez que reduciste lo que no sabes al máximo posible tomas las mejores decisiones y buscas cubrirte ¿cómo te cubres? pues generando mecanismos más amplios de protección entonces nuestra mente tiene un componente consciente y un componente inconsciente nuestra mente actualmente recibe tanta información traten de pensar ustedes lo que están observando alrededor de dónde están y van a ver que hay tantas cosas y hay muchos datos que están a tu cerebro a través de tus ojos pero tu mente elige ponerle atención a unas cuantas cosas porque se volvería loca si le pusiéramos atención a todo al mismo tiempo nos volvemos locos por la cantidad de información que recibimos entonces pone atención consciente del 10% y lanza a procesos automáticos inconscientes el 90% de lo que percibe o más todavía por lo tanto parte del trabajo de una persona a riesgo inteligente es jalar del lado consciente el riesgo es decir tomar decisiones de riesgo no de manera inconsciente no dejar que tu cerebro lo mande al inconsciente y que sean tus creencias tu experiencia las que sin un filtro sin colocarlo del lado consciente se encargo de tus decisiones por lo tanto tenemos que traerlo consciente esto que está aquí ocurrió en Tultepec hubo una explosión ahí murió un gran amigo Mario Lino y lo digo con cariño y con mucho respeto pero también ¿qué fue lo que ocurrió? había explotado pirotecnia y al llegar empezaron a llegar policías bomberos y muchas personas y Mario ni siquiera era de Tultepec él venía en apoyo de otro municipio y al llegar todo el mundo se había metido a los escombros y absolutamente nadie se puso a hacer al análisis de qué sabemos y qué no sabemos y la pregunta era evidente ¿qué sé que explotó? ¿qué no sé si hay más material explosivo todavía? tampoco sé si hay personas con vida entonces puede haber personas con vida pero también puede haber explosivos ¿cómo descarto esto? arriesgando al menor número de personas primero a cordono después me acerco con perros de búsqueda le llamo a los grupos especializados de explosivos para que traigan equipos y me ayuden a determinar si hay todavía explosivos y si no hay explosivos o si los hay y ya los retiraron pues entonces sí intervengo pero primero no sabían si había personas con vida y segundo tampoco sabían si había explosivos mi amigo Mario murió en este evento junto con otros compañeros paramédicos bomberos policías ese día entonces ¿qué fue lo que les ocurrió? la mente inconsciente como ya todo el mundo estaba ahí te sigues a la manada te metes en la bola crees que alguien ya analizó el riesgo pero nadie lo hizo de manera automática se metieron a los escombros explotó y bueno yo creo que todo el mundo conocemos esta historia entonces tu mente te puede engañar y más cuando tienes poco tiempo cuando tienes pocos datos cuando tienes la presión de entrar la presión social donde ya todos los demás se metieron y pues tú dices bueno ya todos entraron yo entro ¿no? entonces todos esos factores influyen a la hora de tomar decisiones respecto al riesgo entonces esto no hubiera ocurrido si se hubieran hecho desde un principio las preguntas correctas respecto al riesgo ¿no? ¿qué futuros negativos pueden ocurrir aquí? pues que vuelva a explotar ¿qué futuros negativos pueden ocurrir? bueno que haya una persona herida con vida y que no reciba atención a tiempo ¿cómo hago para que esto se resuelva lo mejor posible? pues mando traer perros para que me ayuden a rastrear es decir es triste pero es menos grave además la explosión la pudieron haber provocado todas las personas que se metieron en medio de los explosivos si lanzas un perro o dos perros o si haces una búsqueda con una o dos personas expones menos personas y también es menos probable que ocurra y si esas personas no son perros sino son expertos en explosivos con equipos con detectores de explosivo con perros identificadores de explosivo es probable que este pudieras hacer estas operaciones de manera más inteligente y bueno esto cuesta vidas a mí me costó la vida de un gran gran amigo mío el comandante Mario Lino y bueno yo en su en su en honor a que fue un gran comandante un hombre muy inteligente que salvó muchas vidas platico esto con mucho respeto honrando su memoria pero también hablando con claridad de que a veces no somos capaces de identificar qué es lo que sabemos lo que se es que explotó es lo que no sé pues no sé si hay personas con vida y tampoco sé si hay más explosivos por lo tanto aplico un ciclo de inteligencia traigo aparatos equipos perros personas expertas que me ayuden a determinar si hay personas con vida y hay que rescatarlas y si hay explosivos y hay que inmovilizarlos y hay que extraerlos con gente experta entonces tu mente inconsciente puede hacer una mala jugada por lo tanto siempre que hablamos de riesgo tenemos que hacer un esfuerzo para traerlo del lado consciente y que no ocurran estas tragedias que bueno son muy lamentables muy tristes y repito yo con gran respeto y honrando la memoria de mis amigos lo practico de esta manera y se los comparto ¿qué es el ciclo de inteligencia? pues es un allá afuera hay una realidad este es un caso por ejemplo para cuando vas a hacer reconstrucción tú tienes que hacer un censo entonces ¿qué hay allá afuera? pues hay daños y pérdidas ¿qué hay allá afuera? pues hay un evento hay una explosión ¿qué necesito? pues recopilar datos ¿no? ¿cómo voy a recopilarlos? pues puedo traer perros de búsqueda perros de explosivos expertos en explosivos este esta información la ordeno la sistematizo genero un conocimiento difundo el conocimiento entre los que van a tomar decisiones y actúo el ciclo de inteligencia que lo vamos a ir trabajando más adelante de cómo es que buscamos datos de peligros en nuestro caso es tienes que tener un requerimiento ¿qué quiero saber? el caso de Tultepec que ya les platicé ahorita ¿qué quería saber? pues quiero saber si hay personas con vida y quiero saber si hay más explosivos son dos preguntas muy sensatas en este tipo de emergencia elabora un plan el plan de búsqueda pues incluye equipos personas animales expertos en las diferentes búsquedas recolecto la información proceso esa información la analizo y genero un conocimiento nuevo disemino la información entre todos los que están participando y exploto la información es decir la aprovecho la utilizo para tomar mejores decisiones entonces en el caso de los peligros tenemos que identificar si hay peligros ahí en cada sitio donde vamos a hacer análisis si existen los indicadores de que hay peligro si podemos modelar numéricamente y qué datos necesitamos para hacer una buena modelación y este y a partir de ello cómo podemos elaborar un plan de búsqueda recolección procesamiento análisis diseminación explotación del conocimiento nuevo y esto aplica para todos los componentes del riesgo para los peligros para los bienes expuestos y para sus vulnerabilidades por lo tanto podemos construir el ciclo de inteligencia para cualquiera de los componentes del riesgo peligro exposición o vulnerabilidad y al final pues puedo integrarlo todo a través del análisis para poder construir riesgo que es un futuro negativo lo que no puedo hacer repito es tomar decisiones sin antes haberme cuestionado qué sé qué no sé y qué necesito saber para tomar una buena decisión Tlalnepantla ya lo vimos en Chiquihuite muy curioso pero en este sitio llovió muy fuerte ya había antes de que ocurriera el colapso había indicios había lluvia que estaban manantiales llorando literalmente de la de la ladera yo escuché una entrevista de uno de los jovencitos que vivía en una de estas casas o junto a una de estas casas ellos subían y que habían visto cómo se estaban separando los bloques entonces conocer el peligro implica tener indicadores pero a veces también indica saber monitorearlo y evidentemente pues aquí había una condición de riesgo inaceptable porque esta ladera es inestable puede haber estos derrumbes y ya habían ocurrido derrumbes es más en este periodo llovió muy fuerte en toda la región del lado de Ecatepec ya había habido un derrumbe también zona muy similar muy cercana habían ocurrido inundaciones y también manantiales entonces el peligro en algunas ocasiones sube y baja lo estamos también en la pandemia hay momentos en los que sube ahorita está parecer acercándonos a un pico ya lo hemos ya hasta le llamamos las olas los picos los valles entonces hay amenazas que tienen condiciones internas que dependen de tonantes externos como la instabilidad de la déficit y el tonante externo más frecuente pues es la el agua puede desestabilizar si son rocosos o suel perdón y por lo tanto si sube o si baja es parte que nosotros podemos monitorear por lo tanto también es importante destacar que los peligros en algunos casos se incrementan o se disminuyen con el paso del tiempo y bueno simplemente regresar a la idea de que el riesgo es complejo es un objeto de estudio y de atención complejo esta idea del elefante es un elefante al que le llevan seis ciegos cada ciego le permiten tocar un pedacito y uno toca la trompa y piensa que es una serpiente otro toca una pierna y piensa que es una columna otro toca el abdomen y piensa que es un muro la cola una cuerda la oreja un abanico y el colmillo una lanza y cada quien interpreta el elefante cuando le piden a cada ciego que describa el elefante pues lo describe de manera distinta y ninguno es capaz de mirar en su totalidad el elefante por lo tanto ahorita que estamos hablando de que los peligros hay peligros más peligrosos para personas más vulnerables fíjense lo que estoy diciendo hay peligros que representan más capacidad destructiva para bienes o comunidades o sociedades más vulnerables o personas más vulnerables por lo tanto es importante destacar que la complejidad del riesgo va a depender de muchos factores y que se van a requerir ciencias biológicas ciencias geológicas y que y que esa complejidad solamente la podemos reducir con diálogo solamente la podemos reducir si somos capaces de salir de una sola disciplina y conjuntar el conocimiento de todos de las diferentes disciplinas cruzar las disciplinas por lo tanto necesitamos usar lenguajes sencillos para poder dialogar con otros pero también requerimos mucha humildad porque para conocer el riesgo puede ser que cada quien vea nada más un pedacito y crea que está y que decidir con ese pedacito es suficiente entonces hay que saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos los bomberos que murieron en la explosión pues no eran expertos en explosivos y pudieron haber llamado expertos y tampoco eran expertos en búsqueda en estructuras colapsadas y pudieron haber llamado a expertos y a perros por lo tanto uno de los grandes problemas es que el riesgo al ser complejo es decir el riesgo requiere conocimientos de muchas disciplinas científicas naturales sociales de ingenierías y de experiencia y de prácticas de otras personas por lo tanto podemos obtener datos de diferentes territorios de diferentes disciplinas de diferentes sectores no es lo mismo lo que ven los militares a lo que ve la ciencia o sea el Conacyt y Sedena no ven lo mismo este y pueden complementarse por supuesto o el sector salud no es lo mismo que piensa que el sector educación y finalmente los grupos más vulnerabilizados ya dijimos que mientras más vulnerable requieres menos peligro menos intensidad para que eso sea peligroso para ti entonces hay sociedades o grupos sociales que con poquita intensidad sufren daños y hay sociedades o personas que tienen pocas vulnerabilidades que tienen altas defensas podríamos decir ahorita que su sistema inmune es muy poderoso que no importa que les llegue Delta y Omicron juntos pues su sistema es muy resistente y hay quienes no tienen esas mismas condiciones por lo tanto hablar de peligros hablar de riesgo de exposición y de vulnerabilidad implica darnos cuenta de que estamos ante un fenómeno sumamente complejo que requiere diálogo de liberación para poder construir un conocimiento amplio de lo que es el riesgo el caso de este hospital este la inundación comenzó en Ciudad de México la lluvia de todo el Valle de México de toda la región llegó a la última presa y en esta presa tuvieron que soltar agua pudieron haber intervenido disciplinas hidrológicas ciencias médicas había pacientes COVID que finalmente fallecieron varios de ellos los sectores pues el sector hidráulico el sector salud los órdenes de gobierno federal estatal y municipal todos pudieron haber construido una decisión más completa los del agua soltaron el agua sin haber garantizado que se hubieran tomado todas las medidas y los de salud pues no supieron cómo reaccionar porque tampoco tenían un plan y los grupos vulnerabilizados en este caso los pacientes intubados COVID dependientes del oxígeno son los que terminaron sufriendo los mayores daños entonces el riesgo es complejo el riesgo es concatenado el riesgo se construye en múltiples territorios aquí el Estado de México un órgano federal tomaba la decisión del agua evitar esto requería un diálogo entre los sectores hidráulicos que debieron haber mostrado serán los peligros en esta región o el que con el plan de emergencia de este hospital debió haber investigado qué probabilidades había de inundación y cuáles eran los escenarios y por lo tanto debió haber dialogado estos sectores ¿no? y las disciplinas médicas tecnológicas la Sala de Protección Civil de Búsqueda y de Respirante prácticamente todos tenían algo que ver y comprender muy bien las condiciones de estos grupos vulnerabilizados era totalmente necesario entonces estamos hablando de un riesgo complejo de una situación compleja y que por lo tanto poca agua tal vez esta cantidad de agua no iba a destruir el hospital pero si fue suficiente para matar a los más vulnerables ¿no? entonces eso es parte de la complejidad de lo que ellos han elegido tomar como disciplina como carrera como forma de vida y por lo tanto no podemos más que utilizar ingredientes de diferentes territorios disciplinadores y grupos vulnerabilizados si es que queremos construir un modelo de riesgo más completo que nos permite identificar daños pérdidas del futuro y adelantarnos porque justamente el poder construir estos modelos de riesgo si alguien hubiera podido ver esto antes se hubieran preparado y hubieran tenido un plan tanto en las áreas hidráulicas como en las áreas de salud o los pobladores de este municipio otro hubiera sido el resultado ¿no? Bueno le dejamos hasta aquí ¿no?